Tenemos información de último momento y es que en la zona 18 se llevó a cabo un desalojo porque los invasores no contaban precisamente con el sustento legal. Pero para conocer más detalles de lo que está sucediendo en estos momentos, tenemos a nuestro compañero José Martínez con más información. José, muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal Alejandra? Muy buenas noches, es un gusto saludarte. Andrea, estoy ubicado acá en la zona 17 de la ciudad capital, específicamente dando seguimiento a esta nota que, por supuesto, habíamos tenido ya antes en Telediario. Y es que, como ustedes recordarán, este campo que se ubica a la altura, el kilómetro 7.5, había sido ocupado meses atrás, por supuestos integrantes del Sindicato de Finanzas Públicas. De acuerdo con lo que pudimos recabar en este lugar, pues esto creó cierto conflicto, principalmente con los miembros de la liga de fútbol de la zona 18, quienes venían a realizar deporte los días domingo en este lugar. Luego de que ellos llegan acá a este lugar, como ustedes pueden apreciar en pantalla, ellos se cercan totalmente la zona y prácticamente no dejaron ingresar más a las personas que venían a realizar deporte a este lugar. Como les repito, esto creó cierto conflicto con estas personas, los miembros de la liga de la zona 18. Y fue nosotros el sábado pasado, justamente hace ocho días, venimos a este lugar. Ellos aparentemente tenían la documentación legal que los amparaba para poder tomar este terreno ubicado acá, el campo conocido como La Barrera, en la zona 17. Sin embargo, pues una semana más tarde, ellos son desalojados por la Policía Nacional Civil. Eso fue un desalojo que se dio desde ayer en horas de la tarde y finalizó hoy en horas de la mañana. Precisamente se encuentra conmigo uno de los miembros de la liga de fútbol de la zona 18 para poder comentar acerca de este problema y sobre todo qué es lo que ustedes solicitan, puesto que ustedes mencionan que tienen 35 años de estar realizando deporte acá. Buenas noches, bienvenido a Televiario. Buenas noches, pues como te comentaba, fíjate que nosotros le pedimos a las autoridades que se hagan presentes porque estos señores del Sindicato de Finanzas nos vinieron a desalojar, nos arrancaron los marcos del campo, ¿verdad? Nosotros lo que exigimos pues es jugar. Jugar es lo único que queremos, no queremos pedazo de tierra, ellos estaban interesados en lo que es el terreno, ¿verdad? Nosotros no estamos pidiendo terreno ni nada, lo único que queremos es jugar. Nos sacaron así vilmente pues mal y pues lo que necesitamos nosotros es pues que sean presentes las autoridades para ver qué solución nos dan, ¿verdad? Porque esto nos va a servir para futuro, para nuestros hijos, nietos, ¿verdad? Entonces lo único que necesitamos nosotros es eso, que nos abran las puertas para jugar los días domingos. No afectamos a nadie, no le hacemos daño a nadie. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Justamente a eso va mi pregunta, la zona 18 pues sabemos que es una zona que ha dado bastante conflicto y ¿cómo afecta que las áreas de deporte que son utilizadas pues sean quitadas de esta manera? Sí, claro. Fíjate que la Liga de Fútbol Los Pinos lleva más de 35 años y en esos 35 años no ha habido ningún inconveniente, pues no ha habido ningún problema con nada ni nadie y sí nos afecta mucho, fíjate, porque el área es roja, ¿verdad? Lo sabemos todos, pero en este momento nosotros lo que necesitamos pues es de que nos den el campo, ¿verdad? Nos den el campo para que... Sí, los días domingos, ¿verdad? Los días domingos. Muchas gracias por esta entrevista con Telediario, la hemos escuchado ustedes, temados televidentes, de hecho tienen en pantalla en estos momentos el rótulo que ellos colocaron al momento de su llegada. Dice propiedad privada, sindicato de trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas. Sin embargo, pues carecían de la documentación legal correspondiente y son desalojados esta mañana. Andrea, esta es la información que tenemos desde Zona 17, Capitalina. Si tienes alguna pregunta en estudio, te escucho.